Quiero ir hasta el final. No sé si eres un hombre de palabra. Yo soy un hombre de palabra siempre. Eso hay que verlo. Porque prometiste hacerte un tatuaje. Y estamos en la final. O sea que mi palabra está aquí. O sea que yo... Eres un diabladista. No queremos tu palabra. Queremos el tatuaje. No. Ah, que se lo ha hecho sin ir. ¡Ahí va! Momento. Stop, stop, stop. Que lo vea toda España. Se ha hecho un tatu de verdad. Se ha hecho un tatu. No me lo puedo creer. ¡Yo tengo palabra! ¡No, no, Jordi! ¿Qué haces? ¡Quieto! A papá le vas a... No, Jordi. Jordi. Hay que desinfectarlo. ¡Oh! ¡Ah, que es fe! ¡Que es fe! No me lo creo. Se ha borrado. Pero con... O sea, me anudo pringue, cariño. Manu, así es tu vida. Te ha hecho con boli. Te creíamos más comprometido. Con más palabra. Ni jena, ni jena. Que te dura por lo menos una semana. Es que es algo que me fastidia. Que es que yo he sentido palabra, te lo digo, ¿verdad? No lo eres. Lo ha visto toda España. ¿Lo ha visto toda España? Toda España, medio continente latinoamericano. Vale, vale. Pues entonces, nada. Si todo el mundo ha visto esto, a mí me gustaría que todo el mundo también... Viera esto. ¿Es un actor este? No. ¡Otro! ¡Dale, otro! ¡Vamos, dale, dale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver quién tiene palabra y quién no! ¡Dale! Después da todo lo que quieras. Es muy, muy fino, ¿eh? Yo creo que puede ser verdad, ¿eh? Eso lo ha hecho Lorena. Dale, 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 Jordi. Sin miedo. ¡Olé! ¡Viva mi miedo! ¡Es auténtico! ¡Es auténtico! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Bien! ¡Mándase la palabra! Tengo palabra, Jordi. Tienes palabra. Y la cumplo. Sí, señor. Oye, por primera vez en la historia de Masterchef, vemos a un aspirante tatuándose la M. Sí, señor. Historia. Cumpliendo, tengo palabra. Manu Vaqueiro, el primer. Hombre de palabra. Sí, señor. Hay que cumplir. Yo dije que estaba en la final, me haría un tatuaje, y así ha sido. Es un recuerdo bonito. La M que me va a recordar siempre que llegué a la final y que cumplí con mi palabra. Aspirantes, enhorabuena, porque ya estáis en la final. Gracias. Pero aún os queda mucho trabajo por delante, porque os vais a enfrentar a dos pruebas muy exigentes. El primer duelista saldrá del reto, que está a punto de comenzar, y de la prueba de exteriores, el otro. Y esos dos aspirantes se verán las caras en el gran duelo final, en el que lucharán por hacerse con el título de séptimo Masterchef Celebrity España. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!